¡No! ¿Sí? ¿Quién son ellos? ¿Eh? ¿Quién son ellos? Está bien, ¿no? ¡Ay, a ver muy buenas noches! Hola, amigo. Amigo estamos llamando a oleiros na coruña. Bueno, pero tú estás de coña, ¿no? ¡No, no, no, no! Que no, 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 no! No, no colgue, somos dos de la televisión de Galicia, es del lugar, cambie, cambie, cambie. No, sí, cambie, cambie, voy a cambiar, ya llamaste una vez a la una de la mañana, Galloso, retírate, hombre, ibas a tomar por culo, joder con telegaita y la puta mierda. Mamones, hombre, llamad a vuestra puta casa, que no cuesta nada. Carmen, siento que estés aquí, ¿eh? No, a qué maldad, no, no, estamos acostumbrados. No, no, siento que estés aquí. Menos mal que ha sido para ti.